Dos horas, un viaje terrestre de 22 horas y en el caso de Félix que viene de Trujillo, su madre, 3, 4 horas más. Una delegación de dirigentes nacionales de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ANP sostuvo una reunión de trabajo con un grupo de hombres y mujeres de prensa de San Martín, Bellavista, Juanjuy, Tocache, Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca, Yurimaguas, Zapozoa y Chasuta. También de la Libertad, Pacasmayo, Trujillo y Chepén. La delegación estuvo encabezada por la Presidenta Nacional, Zuliana Laita. Compañeros y compañeras, por el esfuerzo que hacen de participar en esta asamblea regional, creo que no hay mejor testimonio de la identidad, del compromiso con la tarea gremial que estar aquí. Ayer escuchaba a los compañeros y compañeras de la Libertad, un viaje 22 horas, un viaje terrestre de 22 horas y en el caso de Félix, que viene de Trujillo, su madre 3, 4 horas más. Qué mejor testimonio de lo que es la apuesta por el trabajo colectivo, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, venimos de varias asambleas regionales y esa identidad con la EEP se ve reflejada en estos momentos en los que tenemos... Esta es una reunión de dirigentes, compañeros y compañeras. Aquí habíamos dirigentes de la instancia nacional, de la instancia regional, de la instancia provincial, incluso distrital porque es toda la estructura orgánica que prevé nuestro estatuto institucional y hacemos eso, ¿no? Nos reunimos para hacer un diagnóstico de cómo está el contexto en el que se ejerce el periodismo en el país. En este momento vivimos, sin duda, un contexto bien complicado. Nosotros desde la EEP lo venimos diciendo hace varios meses, el periodismo indudablemente está bajo asedio en nuestro país. Y está bajo asedio porque a diario tenemos, ahora que ya se volvió a instalar el Congreso de la República, ya se vuelve una práctica a diario en la EEP tener que revisar qué proyecto de ley metieron ahora, qué buscan ahora, hacia dónde vamos, cómo reaccionar desde el gremio también frente a esa normativa con la que pretenden arremeter contra actividad periodística. Tenemos que estar absolutamente en estado de alarma cada vez que algún funcionario o de nivel nacional, la propia señora Dina Boluarte, cada vez que da, si es que las da, estamos casi 90 días sin declarar a la prensa, cada vez que declara la prensa, están atentos si nuevamente se va a estigmatizar el trabajo de los periodistas, atentos a las realidades regionales y locales, de hecho... La representante de la ANP indicó que los periodistas pasan por muchas adversidades para poder cumplir con su labor e informar a la población. Está Félix aquí, no me dejará mentir, que han sido días muy tensos con la Municipalidad Provincial de Trujillo, con una carga estigmatizante, tremenda, agresiones negativas de acceso a la información, pero San Martín tampoco está ajeno a eso, ¿no? Esas prácticas de no sólo replicar negativas de acceso a la información, sino de arremeter contra la prensa, que uno a veces dice, ¿y por qué contra la prensa? Y si ves el escenario que tenemos a nivel nacional, donde hay un copamiento institucional, te das cuenta de que la prensa es la única articulación que sigue de pie, ¿no? O sea, podemos ser muy críticos, la ANP es absolutamente crítica con la actuación de todo el aparato mediático, pero también tenemos que reconocer de que todo el tema de denuncia periodística, o sea, el tema de mochas, sueldos, casos cócteles dinámicos del centro, todo también sale desde la prensa, sale desde esa misma cantera. Entonces, a nivel regional, si ustedes hacen sus lecturas, también se van a dar cuenta que no es el Ministerio Público, la Fiscalía o Provincial o Nacional poniendo los casos de denuncia sobre la mesa, son los periodistas. Y muchas veces son los periodistas, como sucede en las regiones, desde ese nervio que un 80% es periodismo independiente, que tiene que afrontar procesos a nivel de fiscalía, que tiene que afrontar muchas veces querellas, que tiene que afrontar agresión o negativas de acceso a la información, como ha sucedido ayer en Tumbes, donde la dirección del Hospital Regional no dejaba ingresar a la prensa, porque era prensa crítica a la gestión que estaba dando en ese momento la máxima autoridad del Hospital Regional. Finalmente, manifestó que otro de los procesos que están atravesando es la presencia de la inteligencia artificial, la misma que quiere reemplazar a los profesionales. Sin embargo, esto no ocurrirá, si estamos a la vanguardia de los cambios e innovaciones. Gracias.